Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase de hoy, semana 5, álgebra. Voy a compartir la diapositiva correspondiente. Por favor, me van indicando si se visualiza la diapositiva que dice polinomios teoría. Por favor, me lo dicen por el chat. Muy bien, también se me escucha, jóvenes. Vamos a empezar entonces. Bien, el tema de hoy es polinomios, definición. Tenemos lo siguiente, ¿no? Llamaremos polinomio de grado n en la variable x, ¿está bien? En la variable x a la expresión algebraica que tiene la siguiente forma. Bien. ¿Está bien? Esta es la forma, digamos, general, ¿no? P de x, ¿no? Donde x es una variable que puede tener cualquier valor. Aparece, pues, a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1. Y así, a sub 1x más a sub 0. Donde el mayor exponente que tiene la variable x me va a indicar el grado. En este caso, el mayor exponente es n. Ese es el grado del polinomio. ¿Está bien? A su vez, tendremos que esos coeficientes que aparecen a sub n, a sub n menos 1, a sub n menos 2, hasta a sub 0, se llaman coeficientes del polinomio. Y ellos, en general, pueden tener cualquier valor. ¿Está bien? Cualquier valor. Vamos ilustrando con un ejemplo, por decir, p de x, ¿no? Descrito de esta forma, 4x más 5x cubo, menos 7x cuarta, más raíz de 2. ¿Está bien? Puede estar en desorden, escrito de la manera que deseen. Igual, si yo quiero hallar el grado, busco el mayor exponente que tiene la variable. En este caso, sería 4, ¿no? Ese es el grado, entonces, del polinomio. Mayor exponente. Y además, siempre es un valor entero positivo o 0. Al igual que todos los demás exponentes. ¿Está bien? Entero positivo o 0. En este caso, el grado es 4. Coeficientes del polinomio. Como está indicado, serían 4, 5, menos 7 y la raíz de 2. Esos son los coeficientes. ¿Está bien? Coeficientes del polinomio. Pueden tener cualquier valor, ¿no? Cualquier valor. Y llamaremos coeficiente principal aquel coeficiente que multiplica la variable donde está el grado. El grado está en x cuarta. Por lo tanto, el coeficiente principal, en este caso, es menos 7. ¿Está bien? El coeficiente principal es menos 7. Donde está multiplicando la variable que tiene el grado. ¿Está bien? Ese es el coeficiente principal. Bien. Podemos continuar indicando algunas cosas aquí. Por decir, ¿no? El término independiente. El término independiente es el que no afecta a la variable, ¿no? Aquí aparece la raíz de 2, ¿no? Se supone que está por un x a la 0, pero x a la 0 es 1. Ya no se escribe la variable. Solamente aparece el número. Raíz de 2. Y a él se le llama término independiente del polinomio. ¿Está bien? Término independiente. También, el conjunto al que pertenecen los coeficientes, como se les dijo, puede ser enteros, racionales, reales o hasta complejos. ¿Está bien? Ese es el conjunto, los valores que toman los coeficientes. Y también diremos, aquel polinomio que tiene coeficiente principal 1, se le va a llamar mónico. ¿Está bien? El coeficiente principal, como se indicó, es aquel coeficiente que multiplica la variable donde está el grado. Si ese coeficiente fuera 1, el polinomio es mónico. ¿Está bien? Se le llama mónico. Es un nombre, ¿no? Mónico. Bien. Siguiente diapositiva. Bien. Vamos a indicar un teorema. Todo siempre en base a un polinomio P de X. ¿Está bien? Polinomio P de X. Dado un polinomio P de X, se cumple entonces. La suma de los coeficientes de P de X es igual a P de 1. Quiere decir que para X igual a 1, tengo que evaluar y obtendré la suma de los coeficientes, ¿no? De P de X. ¿Está bien? Y también, para hallar el término independiente en un polinomio P de X, ¿no? El término independiente es igual a P en 0. Es decir, para X igual a 0, obtengo el término independiente en un polinomio P de X. Veamos ejemplos. Hay la suma de coeficientes en el polinomio indicado. Solo quiero la suma de coeficientes, por lo tanto, le asigno a X el valor de 1. ¿Está bien? Para X igual a 1, reemplazo. Donde vean X, escriben 1 y reemplazan y simplifican. En este caso, quedaría, pues, 1 a la 20 más 0 al cubo y más 5. Es decir, 6. Esa sería la suma de los coeficientes del polinomio P de X indicado. Y también puedo hallar el término independiente. El término independiente para el mismo polinomio será para la variable X igual a 0, ¿no? Cuando X toma el valor de 0 y simplemente evaluamos para X 0. Reemplazando y simplificando, ¿no? Quedaría menos 1 a la 20, que es 1. Menos 1 al cubo. Menos 1 y más 1 se cancela. Y más 5. Es decir, queda igual a 5, término independiente del polinomio P de X indicado. ¿Está bien? De esa manera se obtienen estos coeficientes, suma de coeficientes y término independiente. ¿Está bien? Bien. Vamos a continuar. Siguiente diapositiva. A ver. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? Me la hacen saber por el chat. ¿Ninguna pregunta? Bien, continuamos entonces. Siguiente diapositiva, lo que corresponde a polinomios idénticos. ¿Está bien? Polinomios idénticos. Diremos que dos polinomios son idénticos si tienen el mismo grado, primero. Si tienen el mismo grado y sus coeficientes son respectivamente iguales. ¿Está bien? Inicialmente en una variable. Tienen el mismo grado y sus coeficientes son respectivamente iguales. Es decir, por decir, presentamos aquí el polinomio P de X y también otro polinomio Q de X. Ambos tienen el mismo grado, grado N. ¿Está bien? Grado N. Y los coeficientes deben ser respectivamente iguales. Es decir, ¿dónde está el grado? Aquí, ¿no? En X a la N. Estos coeficientes que aparecen, A sub N, debe ser igual a B sub N. Coeficientes iguales, dice, respectivamente. Los de X a la N. También los de X a la N menos 1. X a la N menos 1. Estos coeficientes también deben ser iguales. Respectivamente, ¿no? Y de la misma forma los de X a la N menos 2. A sub N menos 2 igual a B sub N menos 2. Y así, ¿no? Hasta el lineal, XX, A sub 1 igual a B sub 1. Y los independientes también iguales. Eso significa respectivamente iguales. ¿Está bien? Bien. Entonces... Es, ¿no? Lo que significa que cada uno de esos coeficientes respectivamente sean iguales. Lo que se acaba de decir, ¿no? Ahí está por escrito. Veamos una observación. También se conoce como polinomios idénticos al siguiente concepto. Dados dos polinomios P y Q idénticos. Entonces se va a cumplir que P de alfa es igual a Q de alfa para cualquier valor que toma alfa real. Si son idénticos, se cumple entonces que P de alfa es igual a Q de alfa para cualquier alfa real. ¿Está bien? Entonces, cualquier valor que asume la variable igual a los polinomios, ¿no? Polinomios idénticos. Veamos un ejemplo. Hallar el valor de M en el polinomio indicado o en los polinomios indicados que son idénticos. ¿Está bien? Aparece P de X y Q de X. Bien. Vamos a ver. Esta última observación se podría aplicar, ¿no? Digamos, ¿para qué valor me convendría si quiero hallar el valor de M? También aparece aquí un A, ¿no? Y como en el A no quiero nada, sería importante simplificarlo, ¿no? ¿Y cómo simplifico el A? Dando un valor adecuado a la variable. ¿Qué valor sería? El valor de X igual a cero, ¿no? Porque como son idénticos, se va a cumplir que P de cero es igual a Q de cero. Y al dar ese X cero, elimina al A, ¿no? Bien. Entonces, veamos. P en cero sería igual a Q en cero, pues son idénticos. Pero, ¿cuánto vale P en cero? Para X cero sería... Queda eliminado A por cero, cero, menos dos al cuadrado más cuatro. Es decir, es ocho. Eso es P en cero. Y para el polinomio Q, X igual a cero, también. Bien, se cancela y queda solo M. Es decir, Q en cero vale M y P en cero vale ocho. Por lo tanto, el valor de M, el valor de M es ocho. ¿Está bien? El valor de M es ocho. Buscando dar un valor adecuado, pues ya son idénticos. ¿Está bien? Ya son idénticos. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. Polinomio idénticamente nulo o también llamado simplemente nulo. Polinomio nulo. Consideremos ese polinomio, ¿no? Dado en su forma general, por decir. Un polinomio será idénticamente nulo si todos sus coeficientes, ¿no? Si todos sus coeficientes son iguales a cero. En este caso tenemos un polinomio de X descrito, ¿no? Totalmente, ¿no? Desde el X a la N hasta el término independiente descrito en todo su desarrollo. Y será idénticamente nulo si cada uno de esos coeficientes, a sub M, a su N-1, a su N-2, hasta el independiente, son ceros todos. ¿Está bien? Bien, veamos un ejemplo. Consideremos hallar el valor de B en el polinomio indicado, que es idénticamente nulo. Bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Para empezar, requiero que el polinomio esté totalmente desarrollado y agrupado. Aquí va a aparecer X cuadrado, aparece X y también partes independientes. Entonces vamos a tener que desarrollar y agrupar primero, antes de aplicar el concepto. ¿Está bien? Desarrollando y agrupando. Entonces P de X es igual, ¿no? Vamos a desarrollar ese X menos A al cuadrado. Y tendremos lo siguiente, ¿no? 3 que multiplica X menos A al cuadrado y desarrollo, ¿no? Sería X cuadrado menos 2XA y más 2X por A, aquí es, ¿no? Y más A cuadrado, ¿no? Ese es el desarrollo del binomio X menos A al cuadrado y más, bueno, todo lo demás, ¿no? Lo mismo, ¿está bien? 6X más B y menos CX cuadrado. Ahora vamos a proceder a agrupar. ¿Qué quiere decir? Primero voy a agrupar todos los que tienen X cuadrado. ¿Quiénes son los que tienen X cuadrado? 3X cuadrado, multiplica, ¿no? 3X cuadrado y menos CX cuadrado. De ellos dos, factorizo el X cuadrado. ¿Y qué me queda? ¿No? Desarrollando P de X me queda un coeficiente, ¿no? Factorizo X cuadrado y aquí como se muestra el coeficiente sería 3 menos C. ¿Está bien? Coeficiente 3 menos C. De la misma forma agrupo ahora todos los que tienen AX. Aquí el 3 ingresaría a multiplicar a menos 2X por A y quedaría menos 6X por A. ¿Y se agruparía con quién? Con el 6X, factorizando X. Si factorizo X me va a quedar 6 menos 6A, que viene a continuación aquí, ¿no? 6 menos 6A por X. Y finalmente la parte independiente, ¿no? De todo el polinomio. ¿Quién es la parte independiente que no tiene al X? 3A cuadrado, ¿no? 3 multiplica a cuadrado. 3A cuadrado más B. Todo eso sería, pues, la parte independiente. Una vez que ya lo tienen todo desarrollado su polinomio, recién ahí aplican el concepto, ¿no? De polinomio nulo. Cada coeficiente es 0. Entonces, si igualamos a 0 todos los coeficientes, obtenemos, pues, que 3 menos C es 0. Es decir, C vale 3. 6 menos 6A es 0. Es decir, A valdría 1, ¿no? Simplificando, A valdría 1. Y finalmente, pues, el último coeficiente, por ser polinomio nulo, es 0. B más 3A cuadrado es 0. Pero como A vale 1, B más 3 es 0. Finalmente, el valor de B sería menos 3. ¿Está bien? Sería menos 3. Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, por el chat. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, continuamos, entonces. Continuando con la teoría. El siguiente concepto. Polinomio ordenado. ¿Está bien? Polinomio ordenado. Veamos este concepto con un ejemplo. ¿Está bien? En cuanto al polinomio ordenado, puede ser dado de dos maneras. Ordenado de manera creciente o ordenado de manera decreciente respecto a cómo está descrito, ¿no? En el exponente, en la variable. Por decir, el polinomio indicado p de x igual a 5x a la 20 más 2x a la 12 menos 6x más 1. Está ordenado, se dice que está ordenado porque en todo momento estos exponentes de la variable, si ustedes observan, van, ¿no? El primero es 20, que por cierto es el mayor y sería el grado. Luego va a 12. Luego va a 1. Se supone que aquí hay un 1x a la 1. Y el término independiente tiene a x a la 0. ¿Qué está ocurriendo? En todo momento está bajando el valor, ¿no? En todo momento está descendiendo, ¿no? ¿No? 20, 12, 1 y finalmente 0. ¿Está bien? Entonces, como en todo momento está descendiendo, se dice que es un polinomio ordenado de manera decreciente o descendente. ¿Está bien? Ese es el nombre que toma, de manera decreciente o descendente. En este caso se ha indicado decreciente. No importa que decrezca de manera salteada. Lo que importa es que decrezca. De igual manera pudo haber crecido. No importa también de manera salteada. Lo que importaría es que crezca. ¿Está bien? Pero en todo momento debe estar decreciendo o creciendo para que se diga que es así, ¿no? Polinomio creciente o decreciente. ¿Está bien? Bien. Bien. Otro concepto a revisar es el de un polinomio completo. ¿Está bien? Polinomio completo. También lo veremos como un ejemplo. ¿Cuándo se dice que un polinomio es completo con respecto a una variable? Cuando están todos los exponentes de esa variable. ¿Está bien? Cuando están todos los exponentes. Desde el mayor exponente, que es el grado, hasta el menor de todos. ¿Quién es el menor de todos? El x a la 0. Es decir, hasta el independiente. Deben estar todos. ¿Está bien? Ejemplo. Lo consideramos el polinomio indicado aquí, 12x al cuadrado más 5x cubo menos 2x más 7. Está completo. ¿Por qué está completo? Por lo siguiente. Primero, buscamos cuál es el mayor exponente de la variable. El mayor exponente claramente es 3, ¿no? Y por cierto, es el grado. Entonces, tienen que estar todos los exponentes. Desde el mayor, que es 3, hasta el último. ¿Quién es el último? x a la 0. Es decir, el término independiente. Veamos. Está 3, ¿no? Está también 2. Muy bien. Está también 1 aquí, ¿no? De menos 2x. x a la 1. Y finalmente está x a la 0 en 7, parte independiente, ¿no? Como se ve aquí, está 3. Está 2. Está también 1. Y el término independiente, exponente de x, 0, ¿no? ¿Está bien? Entonces, están todos. No importa en desorden. Lo que importa es que esté en todos. ¿Está bien? De esa manera se dice que es un polinomio completo. ¿Está bien? Tienen que estar todos. No importa de manera desordenada. Lo que importa es que tengan, tienen que estar todos. Y el grado del polinomio es 3. ¿Está bien? Bien. Continuamos entonces. Siguiente diapositiva. Hasta ahora hemos hablado de polinomios que tienen una sola variable. Pero puede haber polinomios que tengan dos o más variables. En ese caso se habla de grados relativos y también de grados absolutos. Grados relativos con respecto a esa variable, ¿no? Por decir, tenemos el siguiente ejemplo. Polinomio de dos variables, P de X, Y. Aquí se indican las variables al inicio, ¿no? X, Y. Descrito ahí como lo ven, ¿está bien? Se pide hallar el grado relativo de X de la variable X con respecto al polinomio. ¿Qué significa ayer el grado relativo con respecto a X? Significa, jóvenes, ¿no? Que en el polinomio tenemos que buscar cuál es el mayor exponente que tiene X. En este caso, ¿quiénes son los exponentes? Dos, tres, y por aquí X a la cero. No termina independiente, cero. Por lo tanto, el mayor grado es tres y ese sería, pues, el grado relativo, ¿está bien? Mayor exponente de X, tres. Grado relativo con respecto a esa variable es tres. De manera similar hubiera sido para Y, mayor exponente de Y. También se buscaba y ese era el grado relativo con respecto a Y. ¿Está bien? Y así como tenemos el grado relativo, también está el grado absoluto. Ambos, grado relativo y grado absoluto, son siempre valores enteros positivos o cero. ¿Está bien? Valores enteros positivos o cero. Ahora, ¿en qué consiste el grado absoluto? Lo vamos a ilustrar con el mismo ejemplo, por decir. Bien, en este ejemplo aparecen tres términos. ¿Está bien? Tres términos. Bien, consiste en lo siguiente. Sumar los exponentes de cada, de las variables en cada término. En el primer término, 10X cuadrado Y. Suma de exponentes de las variables. Sería dos más uno, ¿no? Y se supone que hay un uno, dos más uno, tres. Ese es el exponente de la suma en ese término. En el segundo término, de la misma forma. Suma de los exponentes de las variables. Tres más tres, seis. ¿Está bien? Seis. Y de la misma forma en el tercero, ¿no? Pero como no aparece variable, será pues como un X a la cero Y a la cero, es decir, cero. ¿Está bien? Bien, entonces tendremos pues que la suma es pues dos más uno, tres más tres y cero. Es decir, la mayor suma es seis. Y ese sería el grado absoluto. ¿Está bien? Grado absoluto del polinomio es seis. Bien, ese es el grado absoluto. Suma de los exponentes de cada variable en cada término. Y luego se elige el mayor de todos. ¿Está bien? Luego se elige el mayor de todos. Bien, pasamos al siguiente concepto. Polinomio homogéneo. ¿Está bien? Polinomio homogéneo. ¿Cuánto se dice que un polinomio es homogéneo? Un polinomio es homogéneo cuando cada uno de los términos del polinomio tiene el mismo grado absoluto. El mismo grado absoluto. El grado absoluto común se le denomina grado de homogeneidad o simplemente grado. ¿Está bien? Entonces, para ilustrar, damos el siguiente ejemplo. Por decir, es el polinomio de dos variables, el cual es homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? Porque en cada uno de los términos tiene el mismo grado absoluto. Grado absoluto, ¿no? ¿Qué significará esto? Significará, pues, que tengo que sumar los exponentes de las variables en cada término, ¿no? Por ejemplo, en el primer término, 9x cuadrado y a la cuarta. ¿Cuál es el grado? Bueno, suma de exponentes, 2 más 4, 6. De manera similar en el segundo, suma de exponentes de las variables, 3 más 3, 6. Y igual en el tercero, que es 5 más 1, 1, ¿no? Se supone que el de y es 1, 5 más 1, 6. Y en todo momento, el grado de cada término, grado absoluto, es el mismo, ¿está bien? Y si es el mismo, por eso se le llama polinomio homogéneo, cuyo grado de homogeneidad es 6. ¿Está bien? Bien, todos los términos tienen el mismo grado. Grado absoluto, suma de los exponentes de las variables. ¿Está bien? Suma de los exponentes de las variables. Bien. ¿No? Ahí está el grado absoluto del polinomio S y grado de homogeneidad, polinomio homógeno. Bien, si tuvieran alguna consulta, por favor, por el chat. Bien, entonces vamos a pasar a los ejercicios. Voy a dejar de compartir esta diapositiva para mostrar la de ejercicios. ¿Está bien? Bien, por favor, me están diciendo en un momento más si se ve la diapositiva que dice ejercicios de clase. ¿Está bien? A ver, por favor, me indica si se visualiza esa diapositiva que dice ejercicios de clase. Bien, entonces vamos a empezar. ¿Está bien? Bien. Bien, ejercicios de clase. Número 1. Sean los polinomios P de X y Q de X tal como están indicados. Si la suma de coeficientes de P de X es 88, hay en la suma de coeficientes de H de X. H de X es P de X más Q de X. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Vamos a tener que hallar el valor de N, ¿no? Para poder responder a la pregunta. Entonces, por dato tenemos que suma de coeficientes de P de X es 88. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que para el polinomio P de X tengo su suma de coeficientes y esa suma la obtengo para X igual a 1. ¿Está bien? ¿Está bien? Evalúo en el polinomio para X igual a 1, en el polinomio P. Si evaluamos 1, toda esta evaluación va a ser igual a 88. Aquí primero es 3 por 1 sería al cubo, ¿no? Tal y como indica el polinomio. Entonces, aquí hay que hacer una pequeña corrección. Perdón, esto no es 2. Esto es 3, ¿no? Porque así dice el polinomio, ¿no? 3X cubo, reemplazo para X1, sería 3 por 1 al cubo. ¿Está bien? Y todo lo demás sí está bien, ¿no? Igual a 88. Es decir, operando tenemos 5 y 3, 8. 8 más 5n igual a 88. 5n es igual a 80, de donde n valdría 16. Ese sería el valor de n. Y lo vamos a reemplazar en los dos polinomios, en P y en Q. Tendríamos el polinomio P. Reemplazando sería, como está, ¿no? 3X cubo más 2X a la cuarta, más 3X y más 5 por n. Pero n vale 16. 5 por 16, 80. Que sería la parte independiente, ¿no? De P de X. Y de la misma forma para Q. Q de X, reemplazando n igual a 16. 16, 16X cuadrado más 8X más 16. ¿Está bien? Ahora se está pidiendo suma de coeficientes del polinomio H de X. ¿Cómo obtengo la suma de coeficientes para un polinomio? Para X igual a 1, ¿no? Es decir, evalúo el polinomio H en X1. Y lo que me estarían pidiendo sería, pues, H de 1 igual a P de 1 más Q de 1. ¿Está bien? Eso es lo que me están pidiendo. Pero ya sabíamos cuánto vale P de 1, ¿no? Por dato inicial era 88, ¿no? Aquí, en todo caso recalcando, P de 1. Y salía 88. Lo pueden verificar. Y faltaría hallar Q de 1, que se puede hacer de aquí, ¿no? La evaluación. ¿Cuánto es el valor de Q de 1? Evaluando sería, pues, sumar 16 más 8 más 16. 40. ¿Está bien? 40. Y finalmente la suma de ambos es la respuesta 128. La clave sería la letra D. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, por favor, por el chat? Bien, entonces, continuamos. Ejercicio número 2. Dice lo siguiente. Jorge ahorra mensualmente una cantidad de dinero en dólares, la cual se determina a partir de un polinomio cuadrático P de T. Bueno, aquí está usando otra letra como variable, que es la T, ¿no? Normalmente es la X, pero, bueno, lo he cambiado ahora este. Polinomio cuadrático P de T. Cuando T asume el valor del número de mes en el que ahorra. ¿Está bien? Cuando T asume el valor del número de mes en el que ahorra. En la siguiente tabla se detalla la cantidad ahorrada por Jorge cada uno de los tres primeros meses, ¿no? Primeros tres meses. Ahí está, ¿no? Primer mes, 800 dólares. Segundo mes, 1000. Y tercer mes, 1400. Determine cuánto ahorró Jorge al quinto mes. Al quinto mes. Bien, nos dicen que toda esta situación del ahorro está determinado por un polinomio cuadrático P de T. Sería importante hallar el polinomio P de T. Y como es cuadrático, jóvenes, el polinomio es cuadrático, entonces vamos a describir su forma. Como es cuadrático, P de T tendría la forma A por T cuadrado, T es la variable, más B por T más C. Como es cuadrático, tiene esta forma, ¿no? Por dato de problema, entonces esa es la forma. Y si quiero hallar el polinomio, tengo que hallar las letras ABC. ¿Está bien? ¿Y cómo hallo esas letras? A partir de los datos. Dice que en la siguiente tabla se tienen las cantidades ahorradas según el mes, ¿no? Primer mes, 800. Es decir, cuando T es 1, porque dice en la parte superior, que cuando T asume el valor del número del mes, en que ahorra, ¿no? Es decir, el primer mes es T igual 1. Cuando T es 1, quedaría, pues, que P de 1 es 800, ¿no? Como indica la tabla. ¿Está bien? En el segundo mes, es decir, cuando T es 2, sería lo siguiente. Pero a su vez también P de T. Para T igual a 1, quedaría como A más B más C. Simplificándolo, ¿no? P de 1 sería A más B más C. ¿Está bien? Entonces, para el siguiente mes, para T igual a 2, P en 2 es 1,000, ¿no? Ahorró 1,000 dólares. Y también reemplazamos el valor de T igual a 2 en el polinomio para ver lo que se obtiene. Sería 2 al cuadrado por A más 2 por B y más C. 2 al cuadrado es 4, 4A más 2B y más C. Ese sería, pues, P en 2, ¿no? 1,000 y también 4A más 2B más C para T igual a 2. Y para el tercer mes, P en 3, como indica la tabla, es 1,400. Y también puedo hallarlo en el polinomio para T igual a 3. 3 al cuadrado sería 9, ¿no? 9A más 3B y más C. ¿Está bien? Entonces, se han formado 3 ecuaciones y 3 incógnitas y las cuales se pueden hallar combinando adecuadamente. ¿Está bien? Combinando adecuadamente. Veamos. En ese orden, voy a restar la ecuación 2 menos la ecuación 1. ¿Qué obtengo si resto 2 menos 1? 4A menos A quedaría 3A. 2B menos B quedaría B, ¿no? Se cancela la C y quedaría también 1,000 menos 800, es decir, 200. Entonces, 200 va a ser igual a 3A más B, ¿no? Estamos restando 3A más B se cancela C. De la misma forma, restando las ecuaciones 3 menos 2, en ese orden, ¿está bien? Es decir, sería 9A menos 4A, 5A. Y 3B menos 2B es B y se vuelve a cancelar C. 1,400 menos 1,000 sería 400, que sería igual a 5A más B. ¿Está bien? 5A más B. De estas dos últimas igualdades, puedo restarlas para hallar el valor de A, ¿no? Y simplificar el B. 400 menos 200 sería igual a 5A más B menos 3A más B. Es decir, 400 menos 200 sería igual a 2A. ¿De dónde A valdría? Valdría 100, ¿no? A valdría 100. Y si A vale 100, jóvenes, ¿cuánto vale el B? Reemplazando en cualquiera de las dos últimas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, en esta 5A más B igual a 400. Si A vale 100, sería 500. Si resta 400 menos 500, B vale menos, menos 100, ¿no? B vale menos 100. Y si B vale menos 100, en la primera ecuación, en P de 1, puedo hallar C, ¿no? A más B, B, A vale 100 y B vale menos 100, se cancela y C solo quedaría como 800. Es decir, ya tengo completado el polinomio P de T, que sería de esta forma, ¿no? P de T con esos coeficientes ABC. Y como quiero en el quinto mes, en el quinto mes significa 5, para T igual a 5 voy a poder ver cuánto se ahorró, ¿no? Determine cuánto ahorró en el quinto mes para T igual a 5. Es decir, reemplazando, ¿no? Aquí ya están con los coeficientes A, 100, B menos 100 y C, 800. Y para T igual a 5, quedaría de esa forma, ¿no? 5 al cuadrado, 25 por 100, 2500. Menos 500, 2000. Y más 800, 2800. Esa sería la respuesta, la clave es la rata. ¿Está bien? Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, poréchan. ¿Alguna pregunta, jóvenes? El valor de C. Muy bien. A ver, habíamos indicado que A vale 100 y B vale menos 100. ¿Está bien? Bien, entonces... A ver, un momento... Ya teníamos que A y B valían 100 y menos 100, respectivamente. Y reemplazo esos valores de A y B en P en 1. P en 1 valía 800, ¿sí? Para A 100 y B menos 100 se van a simplificar, porque aquí dice A más B. Se cancela y, por lo tanto, C valdría 800. ¿Está bien? C valdría 800. Y con eso se acaba de completar evaluando para T igual a 5, ¿no? En lo que se pedía. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta más, por favor? Pasaríamos al siguiente ejercicio. Bien. Bien, entonces ejercicio número 3. Como se muestra, ¿no? Se tiene un polinomio TBX. Descrito de esa manera, que es de grado 32. Hay el valor numérico de ese polinomio evaluado en N medios menos 12. Evaluado en N medios menos 12. Es decir, necesito hallar el valor de N, ¿no? Bien. Veamos. En el polinomio TBX, ¿cuál es el grado, no? Si ustedes ven el polinomio, ¿cuál es el grado? El grado es el mayor exponente que tiene la variable. En este caso, el mayor exponente es N más 6, ¿no? Bien. Sería N más 6 el grado. Y como me dicen que el grado es 32, lo igualo, ¿no? N más 6 debe ser igual a 32. De donde N resulta 26, ¿no? N es 26. Y lo voy a reemplazar en todo el polinomio para N igual a 26. Es decir, tendríamos que T de X es igual, ¿no? T de X es igual reemplazando para N 26. Queda primero X a la 32 menos 3 por X a la 26 menos 3 es 23. Más 4X cuadrado y más 3. Bien. Todo ese es el polinomio. Y quiere evaluarlo en el N medios menos 12. Para N 26 entre 2 es 13. Y menos 12. Bien. ¿Qué se obtiene ahí? 26 entre 2 es 13. Menos 12 es 1. Es decir, hay que evaluar el polinomio T en 1. Hay que hallar T en 1. Reemplazando, ¿no? En el polinomio para la variable X igual a 1 quedaría, pues, 1 menos 3 más 4 y más 3. Es decir, 5. Simplificando. Finalmente, la respuesta es la C. Y eso sería, ¿no? T de 1.5, la respuesta es la C. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, por el chat. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Continuamos, entonces. ¿Alguna pregunta? Ejercicio número 4. Ejercicio 4 dice, Gabriela compra durante los meses de enero y febrero una determinada cantidad de kilogramos de arroz y azúcar. La información se muestra en la siguiente tabla. ¿Está bien? En la siguiente tabla. ¿No? Meses de enero y febrero, producto azúcar y arroz. Y esas son las cantidades en kilogramos por cada mes, ¿no? De azúcar y arroz. Ahora, el precio de un kilogramo de azúcar y un kilogramo de arroz son A-1 y 2A-4 soles, respectivamente. Y el polinomio P de X, Y de dos variables representa el gasto total que Gabriela hizo en los dos meses por la compra de estos productos, ¿no? De azúcar y de arroz. Determine el valor de A si el término independiente del polinomio de dos variables es 32. ¿Está bien? Término independiente, 32. Bien. Nos dicen en el texto que el polinomio P de X, Y representa el gasto total en los dos meses, ¿no? Por la compra de azúcar y arroz. ¿Qué significa eso, jóvenes? Primero tengo que describir mi polinomio gasto, ¿no? Gasto total. ¿Y cómo se obtiene el gasto? De la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, en el caso del azúcar, se compró esta cantidad de kilogramos en enero y en febrero y el precio es el mismo, ¿no? En enero y en febrero. Por lo tanto, sumo las cantidades de kilos y esa cantidad total lo multiplico al precio, ¿no? Porque por un kilo de azúcar pagué A menos un soles. Entonces, por esta cantidad de kilos que sumo será, pues, esa cantidad la suma por A menos uno. ¿Está bien? Es decir, aquí tenemos, ¿no? Primero con respecto al azúcar. Esta es la cantidad que compró en febrero en kilogramos y esta es la cantidad que compró en enero. Sumo esas cantidades total de kilos que compró en enero y febrero y lo multiplico por el precio para saber todo el gasto. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, todo el gasto, el precio es A menos uno en la azúcar. De manera similar, hago para el otro producto y todo esto se lo sumaré a este inicial, ¿no? Es decir, hay que sumar la cantidad de kilos de arroz. ¿Cuántos serían, no? Para el mes de enero es 2X a la N y para febrero es XY más XY. Bien, y esto es la cantidad de kilos de arroz que se tiene que multiplicar por el precio, ¿no? Por cada kilo de arroz que es 2A menos 4. Eso también me da el gasto, ¿no? Por el arroz y el gasto por el azúcar, gasto total suma. ¿Está bien? Sumamos esos dos y sería, pues, el polinomio que representa el gasto total. ¿Está bien? Bien. Necesito hallar el valor de A. Como P de X coma Y me dicen que es un polinomio, entonces, ¿cómo tienen que ser los exponentes de las variables? Valores enteros positivos o cero. ¿Está bien? Todos los exponentes de las variables tienen que ser valores enteros positivos o cero. Es decir, ¿aparecen qué exponentes? Aparece, perdón, aparece 5 menos N. Aparece N entre 6 y también N, ¿no? Y aquí, bueno, 1 y 1, pero los que tienen que ver con N son 5 menos N, N entre 6 y N. Cada uno de ellos tiene que ser entero, positivo o cero. Y de ahí se obtienen restricciones, ¿no? Por ejemplo, 5 menos N, aquí voy a escribir, ¿está bien? Para deducir. 5 menos N, ¿cómo tiene que ser, jóvenes? Mayor o igual a cero. Mayor o igual a cero entero. Después también N, de la misma forma, ¿no? Mayor o igual a cero entero. Y N entre 6. N entre 6 debe ser un valor entero positivo cero. Para que eso ocurra, el valor de N tiene que ser múltiplo de 6. ¿Está bien? Múltiplo de 6, lo indico de esa manera, 6. Y una olita en la parte superior. Bueno, de los dos primeros tengo que 5 es mayor o igual a N. Y a su vez la N mayor o igual a cero. Es decir, N está encerrado entre cero y cinco. Y además es múltiplo de 6. ¿Qué valor de N cumple ambas condiciones? El único sería N igual a cero, ¿no? Entero, positivo o cero. ¿Está bien? Ningún otro más. Solo N igual a cero. Que están en esos valores, ¿no? Entre cero y cinco. Y por lo tanto, N es igual a cero. Y lo reemplazo en el polinomio. ¿Está bien? Para N igual a cero, reemplazamos en el polinomio. Tendremos entonces. Reemplazando. Ahí está. Para N igual a cero, tenemos, ¿no? Todo el reemplazo. Y luego de reemplazar el N igual a cero, simplificamos. ¿Está bien? Una vez simplificado, recién pueden hacer uso del polinomio, ¿no? En este caso, para hallar el valor de A, nos dicen que el término independiente es 32. Pero primero vamos a simplificar. A ver. Quedaría 3 más Y a la quinta, más A menos 1 por Y a la cero. Pero Y a la cero es 1. Ya no se escribe Y a la cero, porque eso es 1. Y todo por A menos 1. Más 2 por XY y por 2A menos 4. ¿Está bien? Bien. Entonces, ya nos hablan del término independiente que vale 32. Jóvenes, ¿cómo se llama el término independiente para un polinomio P de X? Solo en una variable. El término independiente para un polinomio P de X será para X igual a cero. ¿No? Y para dos variables, ¿cómo será? Ahora, haciendo una analogía para dos variables, será pues para las dos variables igual a cero, ¿no? Es decir, X cero y también Y cero. De esa manera se obtiene el término independiente para un polinomio de dos variables. Es decir, una vez que se han simplificado, que lo han simplificado, reemplazan X cero y Y cero. ¿Está bien? Bien. ¿Cuánto tendríamos? Término independiente, reemplazando para X cero y Y cero. Al simplificar, ¿cuánto queda, jóvenes? Veamos. Queda 3, ¿no? Más A más 1. Es decir, queda 4 más A. Recuerden que ya se fue ya la cero, que es 1, y luego recién reemplaza. ¿Está bien? Bien. Queda 4 más A o A más 4 por A menos 1. Y más, para X cero y Y cero, acá simplifica, queda 2 por 2A menos 4. Eso sería P en cero, cero. Y por dato del problema, todo esto es igual a 32. ¿Está bien? Todo esto es igual a 32. Entonces, de esta última igualdad se puede hallar el valor de A. ¿Está bien? Se puede hallar el valor de A. Vamos a tener que hacer algunos cálculos, ¿no? Bien. Para empezar, multiplico A más 4 por A menos 1. Sería A cuadrado. Más 4A menos A, ¿no? Más 4A menos A y menos 4. Y menos 4. Que se tiene que sumar con el 2 por 2A menos 4. Operando aquí sería 4A menos 8 y todo igual a 32. ¿Está bien? Igual a 32. ¿Está bien? Bien. Todo para la izquierda igualando a cero y ordenando. Sería primero A cuadrado. Luego tenemos 4A menos A, 3A. Más 4A, 7A, ¿no? Como aparece ahí, 7A. Y menos 4 menos 8 es menos 12. Y el 32 viene a restar menos 32 y menos 12 menos 44. ¿Está bien? Entonces, ahí está el simplificado A cuadrado más 7A menos 44. Haciendo aspa simple aquí, dos factores. Tiene A más 11 y A menos 4, ¿no? Por lo tanto, dos valores para A. A valdría menos 11 y A valdría 4. ¿Con cuál de ellos me quedo? Por ejemplo, si A vale menos 11, dice que el precio por el kilo de azúcar es A menos 1. Menos 11 y menos 11 y menos 1 sería menos 12, es el precio. No puede ser precio negativo. Descarta el A menos 11, por lo tanto, A vale A vale 4. Y la respuesta sería la clave C. ¿Está bien? La clave C. Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, por el chat. Primero había que hallar, pues, el valor de N, ¿no? Sí, ¿alguna pregunta con respecto a este ejercicio número 4, jóvenes? Sí. Ya, está bien. Entonces, vamos a continuar, ¿no? Se tuvo que hacer algunos cálculos para poder hallar el A, dos valores de A menos 11 y 4, pero el A menos 11, pues, no iba de acuerdo con el texto, ¿no? Porque iba a salir menos 12 precio del kilogramo de azúcar, lo cual no está bien, ¿no? A4 sí cumple. ¿Está bien? Bien. Siguiente ejercicio. Ejercicio número 5. Tenemos aquí, ¿no? Carlos lleva tarea a su casa para analizar el polinomio indicado. En este polinomio PDX, los tres primeros paréntesis jóvenes se están multiplicando, ¿está bien? Aparecen, estos son productos, ¿no? El que está al cubo, por el que está al cuadrado, por el que está al cubo. Y luego recién vienen más, X cuadrado más 2 y a la cuarta, ¿está bien? Los tres primeros paréntesis son productos y luego se suman con el cuarto. Bien, ese es el polinomio. Del resultado de su tarea, él afirma las siguientes proposiciones, ¿no? Bueno, él obtiene esos resultados. Determine cuáles son verdaderos. ¿Está bien? Vamos a ver entonces. ¿Está bien? Lo primero que él dice es suma de coeficientes de PDX, 146. Vamos a ver. Para el polinomio hallamos la suma de coeficientes, es decir, para X igual a 1, ¿no? Para X igual a 1 voy a reemplazar en el polinomio suma de coeficientes para X igual a 1. Tendremos entonces, ¿no? Para X1 vamos simplificando. Sería 3 por 1, 3, menos 2, 1. Y al cubo. Por 1 al cuadrado es 1 y menos 3 es menos 2. Quedaría menos 2 al cuadrado, ¿no? Tal como se indica. Por 1 al cubo es 1 y más 1 es 2. 2 a la cuarta. Y más 1 al cuadrado es 1 y más 2 es 3. 3 a la cuarta. Bien, eso es todo lo que se obtiene, ¿no? Al reemplazar. Y ahora, haciendo la simplificación, tendríamos cuánto. 1 al cubo es 1, menos 2 al cuadrado es 4. 2 a la cuarta es 16. Por 4, 64. Y 64 se tiene que sumar a quién? A 3 a la cuarta. Es decir, 64 se sumaría a 3 a la cuarta. ¿Eso cuánto es? 81. Y 64 más 81 sería 145. ¿Está bien? 64 más 81, 145. Eso es lo que se obtiene. Suma de coeficientes. P de 1 igual a 145. Y él dijo 146. Es decir, la primera proposición es falsa. ¿Está bien? Es falsa. Ahora vamos a hallar el término independiente de Px. ¿Cómo se llama el término independiente? Para x igual a... Para x igual a 0, ¿no? Para x igual a 0 tendremos, ¿no? Reemplazando otra vez en el polinomio. Sería 3 por 0 menos 2 y todo al cubo, ¿no? Es decir, que daría menos 2 al cubo primero, ¿no? ¿Está bien? Menos 2 al cubo. Aquí está, ¿no? Menos 2 al cubo. Luego por, ¿no? Para x 0, menos 3 al cuadrado. Por, para x 0, 1 a la cuarta. Y más, para x 0, 2 a la cuarta. Bien. Simplificando, ¿cuánto se obtiene? Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 3 al cuadrado es 9, ¿no? Y por 1. Menos 8 por 9 es menos 72. Y más 2 a la cuarta, que es 16. Va a salir negativo, ¿no? Menos 72 más 16, menos 56. Está bien, ¿no? Él también obtuvo menos 56. Verdadero, entonces. ¿Está bien? Verdadero. Y el grado del polinomio es 27. Vamos a ver. ¿A qué era igual el grado, jóvenes? Mayor exponente que tiene la variable. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Tendría qué cosa que hacer aquí? Observen, por favor, el polinomio p de x, ¿no? Estos productos, estos son productos. Les vuelvo a recalcar. Entonces, de estos tres primeros paréntesis, lo que tendría que hacer es desarrollar, ¿no? El cubo, el cuadrado y la cuarta. Buscar el mayor exponente en cada uno. Y luego, como se están multiplicando, pues tendría que estar sumando los exponentes, ¿no? Pero no es necesario para empezar a desarrollar. ¿Por qué? Porque del primer paréntesis, ¿cuál es el mayor exponente que tiene la variable? Al desarrollar sería x cubo, ¿no? Del primero voy a escribir acá arriba, del primero es x cubo. Eso es lo que me interesa, solo el mayor exponente. Pues estoy buscando el grado. Del segundo paréntesis, jóvenes, ¿quién es el mayor exponente que resulta en el desarrollo? x cuadrado al cuadrado, es decir, x a la cuarta. Ese es el mayor exponente, x a la cuarta. Y del tercer exponente, de la misma forma, ¿no? ¿Cuál es el mayor exponente que tiene la variable al desarrollar todo ese cuarta? Sería x cubo a la cuarta, ¿no? Es decir, x cubo a la cuarta, acá se multiplica, 3 por 4, 12. Quedaría, pues, x a la 12. Lo que he hecho es fijarme quiénes son los mayores exponentes. ¿Por qué? Porque se están multiplicando. Y si se está multiplicando, en un momento dado estos dos se van a multiplicar, misma base x, ¿qué se hace con los exponentes? Se suma. Y con el otro también se sigue sumando. Es decir, aquí sería 3 más 4, 7 y más 12 sería 19. Es decir, de los tres paréntesis, el mayor exponente de la variable sería 19, ¿no? De los tres la suma x a la 19. Y luego viene más, ¿no? Más. X al cuadrado a la cuarta mayor exponente solo sería x a la 8. Pero como se está sumando, y para hallar el grado, busco siempre el mayor, sigue siendo 19, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Aquí, como se estuvo multiplicando, se tuvo que hacer misma base y sumar los exponentes. Pero acá, como se está sumando con el x a la 8, no. Solamente tengo que ver quién de los dos es el mayor exponente, nada más. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre el producto y la suma. Finalmente, el grado sería un significado 19, ¿no? Sumando los exponentes, 3 más 4 y más 3 por 4, que resultó 12, ¿no? Y esto nos resulta 19 mayor exponente que tiene la variable. ¿Está bien? Es decir, es falso, ¿no? Porque resultó 27. Proposición falsa. Y finalmente, la alternativa correcta es la C, ¿no? Solamente verdadera la parte C, la parte 2, ¿no? ¿Está bien? Bien, jóvenes. Si tienen alguna pregunta de este ejercicio, por favor, por el chat. Por favor, alguna pregunta del ejercicio 5. Bien. ¿Ninguna? Continuamos entonces, ¿está bien? Bien. Siguiente ejercicio, número 6. Bien, dice lo siguiente. La oficina de bienestar universitario de la universidad organizó un campeonato de fulbito entre estudiantes de la Escuela de Estudios Generales. Bien. Bien. Y los equipos fueron de la parte de áreas de ingeniería y de ciencias de la salud. Bien. Los cuales se enfrentaron y anotaron G de A menos B y G de 3A más B goles respectivamente. ¿Está bien? ¿Está bien? Bien. Esas fueron las anotaciones. De tal manera que G de X es igual a X más 1 y G de G de G de X es idéntico a el polinomio T de X igual a X menos B. Respecto al resultado, se puede afirmar lo siguiente, ¿no? Aquí hay algunas proposiciones. Dice, el marcador que hubo fue de 4 goles de diferencia. Ganó el área de ciencias de la salud. Área de ingeniería ganó 3-1. Empataron los dos equipos. Bien. Vamos a ver. Primero, tendremos que hallar los valores de A y B, ¿no? Para poder saber qué equipo ha ganado, ¿no? Entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? Nos verán ustedes, jóvenes, que aquí aparece un polinomio G de X, ¿no? Que es dato, está descrito completamente, X más 1. Y a su vez nos dicen que G de G de G de X es idéntico a T de X. Entonces, para poder aplicar el concepto de idéntico, tengo que hallar G de G de G de X a partir de G de X igual a X más 1. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a hallar ese G de G de G de X. Por dato, G de X vale X más 1. Bueno, ahora bien, la variable X, jóvenes, puede asumir cualquier valor, el que ustedes deseen. Incluso, puedo ponerle el valor de otro polinomio. ¿Está bien? Otro polinomio. En este caso, voy a evaluar, en vez de X, voy a escribir G de X. ¿Para qué? Para ir formando esta G de G de G de X. Entonces, hacemos eso. En vez de X, G de X. Y esto va a ser igual. ¿No? En vez de X, G de X. Y esto va a ser igual. A G de... ¿Quién sigue acá? G de X. ¿Pero quién vale G de X? ¿Cuánto vale? X más 1. Entonces, acá escribo X más 1. ¿Está bien? Entonces, tengo que hallar ahora G de X más 1. ¿Cómo hallo G de X más 1? En el dato inicial, donde vean X, ahora van a escribir X más 1, ¿no? Porque reemplaza por el valor que ustedes desean. Donde vean X, ahora escriben X más 1 y vamos a tener igual, ¿no? Aquí sería, en vez de X, X más 1 y más 1. Es decir, quedaría X más 2. ¿Está bien? Bien. Lo que acabo de decir es una manera. Ahora, hay otra manera, jóvenes. Lo voy a describir aquí. Y, recuerdan, al inicio les dije que X puede tomar el valor que ustedes desean, ¿no? Y el valor sería G de X. Entonces, voy a reemplazar la X por G de X. Y voy a tener G de G de X. Muy bien. G de G de X. ¿Eso qué quiere decir? Que donde vea la variable X, voy a escribir G de X aquí. Si aquí puse G de X, aquí también tiene que ser G de X. Por favor, jóvenes, mirando. Aquí también tiene que ser G de X. Es decir, sería G de X más 1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero reemplazo, ¿no? ¿Quién es G de X? Es X más 1. Y más 1. Es decir, X más 2. ¿No? Tal y como había resultado en el proceso que está, que está tipeado, por decir. ¿No? Bien. De las dos maneras obtienen lo mismo. ¿Está bien? Pero no solamente es eso, ¿no? Quiero otro más, ¿no? Porque son tres. G de G de G de X. ¿Está bien? Bien. Entonces, nuevamente aquí, ¿no? Aquí, jóvenes. Entonces, en esta variable X, donde veo el X, escribo G de X. ¿Está bien? ¿Está bien? G de X. Bien. Entonces, aquí ya formé, ¿no? G de G de G de X. ¿A qué va a ser igual? Sería igual a G de G de X. Pero G de G de X ya lo conozco, ¿vale? G de G de G de X más 2. G de G de G más 2. Entonces, en el inicial, quiero hallar G de G de G de G más 2, donde vea X. Ahora escribo X más 2. Y va a ser igual, ¿no? Dónde vean X, X más 2. Aquí, X más 2. Aquí, X más 2. Y más 1. x más 2 más 1, x más 3, ¿está bien? De manera similar hubiera sido aquí, ¿no? Donde vean x, escriben g de x, ¿no? Aquí g de x, y aquí también, ¿no? g de x. Y luego reemplazan, ¿no? x más 1, bueno, aquí x más 1 y quedaría x más 3. ¿Está bien? Bien, ya tenemos entonces g de g de g de x igual a x más 3. Por dato del ejercicio, ¿no? Por dato del ejercicio, esa g de g de g de x es idéntico a t de x, ¿no? Ese x más 3 que ha salido es idéntico a t de x, pero t de x es a x menos b. Polinomios iguales, ¿no? Polinomios idénticos. Tienen el mismo grado y sus coeficientes respectivamente iguales. Es decir, a debe ser 1, ¿no? Aquí es 1x y el 3 es igual a menos b. a vale 1 y 3 es igual a menos b, de donde b valdría menos 3. ¿Está bien? Esos son los valores de a y b, entonces. Bien, entonces hallamos las anotaciones, ¿no? La primera fue g de a menos b. ¿Sería cuánto? g de 1 menos menos 3, es decir, g de 4. Y reemplazo, ¿no? Para x4 en el polinomio g de x igual a x más 1. Para x4 sería 4 más 1, 5. g de a menos b es 5. Y también hay o g de 3a más b. Para a 3 y b menos 3 sería 3 menos 3. g de 0. ¿Está bien? g de 0 y reemplazo en el g de x y x más 1. Para x0 solo quedó 1, ¿no? 1. Bien, esos son los goles, ¿no? El primero correspondía al de áreas de ingeniería y el segundo era de salud. Y bien, ¿cuál sería la alternativa correcta? La alternativa A dice el marcador, en el marcador hubo 4 goles de diferencia. Y aquí los hay, ¿no? 5 menos 1, 4 goles de diferencia. Después, área de la salud ganó. Eso no es verdad porque más bien va perdido, ¿no? Ingeniería ganó 3-1, no. Ingeniería ganó, pero 5 a 1 y no empataron. Finalmente, la clave es la letra A. Diferencia de goles de 4, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la respuesta. Si tienen alguna pregunta, por favor, por el chat. ¿Alguna pregunta, por favor, de este ejercicio 6? Bien, jóvenes. Vamos a continuar. Ejercicio número 7. Jorge tiene como objetivo ahorrar 2A-B más 4, cientos de soles, ¿no? Con el fin de comprar un obsequio a sus abuelos. Por aniversario de bodas, el 2 de junio, se proyecta ahorrar mensualmente un monto en soles. Numéricamente igual a 20 veces el grado absoluto del polinomio PDX de dos variables. El ahorro efectivo al final de cada mes. El ahorro efectivo al final de cada mes. Es decir, miren, el ahorro se efectúa al final de cada mes. Y más bien, el regalo que quiere hacer es para el 2 de junio, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Determine el mes que debe empezar a ahorrar Jorge para comprar el obsequio. Ya. Determine el mes. Vamos a considerar aquí algo más jóvenes. Aquí el texto debe decir para que sea un mes preciso. Determine el mes en que debe empezar a ahorrar para comprar el obsequio de manera exacta, ¿no? Debe ser exacto. Porque él tiene que cada mes ahorrar cierto dinero hasta cubrir cierto dinero. Pero puede empezar antes, ¿no? Igual compraría. Entonces, para comprar el obsequio, ¿no? Determine el mes que debe empezar a ahorrar. Aquí como que debería agregarse algo en el texto. Ahorrar exactamente, ¿no? De manera exacta, ¿no? Para tener el mes preciso, ¿no? ¿Está bien? Para tener el mes preciso. El ahorro exacto para comprar el regalo. Eso es lo que deseamos. ¿Está bien? Bien. Vamos a resolver. Consideremos polinomio de dos variables. Y dice que... Ah, ya. El polinomio es dato, ¿no? Todo lo que está aquí en la parte baja. Como toda expresión, como toda esa expresión, jóvenes, es un polinomio que se cumple con los exponentes de las variables. Deben ser valores enteros, positivos o cero. Vamos a llegar primero ese A y B, entonces. Vamos a ver primero el exponente de la variable X. Todos los exponentes de X, ¿quiénes son? A menos 7 entre 2 debe ser mayor o igual a cero entero. Otro es 9 menos A entre 3, mayor o igual a cero entero. Y otro más de X es A, mayor o igual a cero entero. Bien. Esas son dos condiciones para el exponente de X, ¿no? ¿Qué se obtiene, jóvenes? De la primera, A menos 7 entre 2 mayor o igual a cero. Que A menos 7 es mayor o igual a cero. Es decir, se obtiene, aquí voy a escribir en la parte de arriba, A menos 7 mayor o igual a cero. Que A es mayor o igual a 7. ¿Está bien? 9 menos A entre 3, mayor o igual a cero también. Es decir, 9 menos A mayor o igual a cero. De donde 9 es mayor o igual a A. ¿Está bien? Bien. ¿Qué puedo obtener de estas dos informaciones? Que 9 es mayor o igual a A. Y el A a su vez es mayor o igual a 7. ¿Pero algo más de esto? El 9 ya está encerrado. El A ya está encerrado entre 7 y 9. El A menos 7 entre 2, ¿cómo debe ser? Debe ser entero. Por lo tanto, A menos 7 entre 2, entero. El A menos 7 es múltiplo de 2. Y el 9 menos A entre 3 es entero. Por lo tanto, el 9 menos A es múltiplo de 3. Y todo eso es información, ¿no? A menos 7 debe ser múltiplo de 2. Y 9 menos A es múltiplo de 3. Bien, ¿qué valor de A tomaríamos entonces? A sí cumple, no cumple, ¿no? 9 menos 7 es 2, 2 es entero. A 8, 8 tampoco no cumple, ¿no? Todas las condiciones. A 9, 9 sí cumple, ¿está bien? 9 está cumpliendo. 9 menos 7 es 2, 2 entre 2 es 1. Y aquí 9 menos 9 es 0. Y A 9 mayor o igual a 0. Cumple A igual a 9, 1 y 2, ¿no? A 9. De la misma forma el exponente en la variable Y. ¿Está bien? Es decir, B menos 8, ¿no? B menos 8 debe ser mayor o igual a 0. B menos 4 entre 6, mayor o igual a 0. 12 menos B entre 2, mayor o igual a 0. Toda esa es la información del exponente Y. Y vamos a ver qué tiene, ¿no? De la primera desigualdad debe ser B mayor o igual a 8. De la segunda, B mayor o igual a 4, ¿no? Mayor o igual a 4. Y de la tercera, 12 menos B entre 2, mayor o igual a 0. 12 menos B, mayor o igual a 0. 12 es mayor o igual a B. Entonces, ¿cuál sería el común a todos? Que 12, ¿no? 12 es mayor o igual a B. Y también mayor o igual a 8, ¿no? La intersección de los tres. ¿No? Mayor o igual a... ¿Y qué otro dato más hay, jóvenes? Ahí está, ¿no? B está entre 12 y 8, entre 8 y 12. B menos 4 entre 6, mayor o igual a 0, entero. B menos 4 entre 6 debe ser... B menos 4 debe ser un entero positivo. De lo mismo, 12 menos B, valor entero. Son las condiciones que debe ser... Bien, veamos. B entre 8 y 12. Si B vale 8, ¿cómo cumple? 8 menos 4 es 4 entre 6, cumplió. No es entero, ¿no? B vale 9. 9 menos 4 es 5. 5 entre 6 no es entero, no cumplió. B vale 10. A ver, para B 10, la primera lo cumple. 10 menos 8. 10 menos 4 es 6, sí lo cumplió. Y la tercera, para B igual a 10, 12 menos 10, 2, mayor o igual a 2. Sí lo cumple también. Es decir, el valor de B 10 cumple las condiciones, ¿no? El 11 no cumple, ni tampoco el 2. Bien, cada uno de esos valores viene a reemplazarse al polinomio, ¿no? ¿Está bien? A 9 y B 10. Simplificando, tendríamos para A 9, X a la 9 menos 7 es 2, 2, 2, 2, 1, queda X nomás. Y Y a la B menos 8, pero B vale 10 menos 8 es 2, Y a la 2. Más, para B igual a 10 menos 3 es 7. Para A igual a 9, te cancela el exponente de X en el segundo término, ¿no? Para A igual a 9 aquí, 9 menos 9 es 0 entre 3 es 0, y X a la 0. Y quedaría para B igual a 10, menos 4, 6, 6 entre 6. Queda 7Y nomás. Y para A y B, 10B menos 17 es 2, en el último, X a la A, es decir, X a la 9, y Y elevado a la 12 menos B, pero B vale 10. 12 menos 10 es 2, entre 2 es 1. 2X a la 9Y. Ese es el polinomio, jóvenes, de dos, que se describió de simplificar A 9 y B 10. Bien, eso es lo que se obtiene entonces. Y volviendo a la encía del ejercicio, dice que se proyecta raramente la cantidad igual a 20 veces el grado absoluto del polinomio. Bien. 20 veces el grado absoluto. ¿Cuál es el grado absoluto en este polinomio, jóvenes? De cada término decimos el grado, ¿no? Suma de los exponentes de las variables. En el primero sería 1 y 2, 3. En el segundo sería, ¿no? Aquí, 1 y 2, 3. En el segundo sería, pues, solo 1. Y acá, 9 y 1, 10. ¿Está bien? Entonces, eso se dice. Se proyecta ahorrar mensualmente un monto en soles numéricamente igual a 20 veces el grado relativo de PDX. 20 veces el grado absoluto, perdón. Entonces, tenemos que 20 veces el grado absoluto del polinomio es igual a lo que está atipiado 20 veces. El grado absoluto es la mayor suma en los exponentes, ¿no? 9 y 1, 10. 9 y 1, 10. Y por 20, 200. Lo que ahorra, entonces, es esto, ¿no? Es cero, los 200 soles cada mes. Esto es el ahorro, entonces. Ahorro. Bien, ese es el ahorro, entonces. ¿Y quiere comprar qué cosa? Un objeto que cuesta 2A menos B más 4, 100 de soles. Bien, para A igual a 9, 2 por A, 18. Restando B, menos 10, 8. Y más 4, 12. Ese es el precio del objeto que desea comprar y esto está en 100 de soles. Es decir, 12, le agrego 2, 0, ¿no? Entonces, este es el precio, ¿no? Precio, 1,200 soles y lo que ahorra es 200 soles. Bien, determina el mes que debe empezar a ahorrar Jorge para comprar el obsequio. El obsequio lo regaló el 2 de junio. Si lo regala el 2 de junio, desde antes de esa fecha debe tener dinero, es decir, los 1,200 soles. Cada mes ahorra 200. Y como dice que lo efectúa al final de cada mes. Y si 2 de junio fue la compra del obsequio, es decir, lo completó exactamente a fines del mes anterior, a fines de mayo. ¿Está bien? A fines de mayo completó 1,200 soles. En el año 200. En abril 200. En marzo 200. Febrero 200. Enero 200. Y diciembre, ¿no? También 200. Es decir, en diciembre empezó a ahorrar para que exactamente tenga a fines de mayo los 1,200 soles. Y lo compró los primeros días de junio, ¿no? Es decir, la respuesta sería, luego de 6 meses, ¿no? De lo que lo regaló, retrocediendo sería en diciembre, ¿está bien? La respuesta sería la letra D. Pudo haber ahorrado antes, ¿no? También pudo haber empezado en noviembre, en octubre. Octubre era clave, pero para hacer exacto la cantidad desde diciembre. Es decir, que faltaba eso en el contexto, ¿está bien? En el contexto faltaba un poco aclarar eso. Desde diciembre, entonces. La respuesta es la D. ¿Alguna pregunta, por favor, por el chat? ¿Alguna pregunta, por favor, por el chat? Ya, la parte donde ahorro, dice usted. Bien, vamos a ver. Se proyecta ahorrar mensualmente un monto en soles, numérica igual a 20 del grado absoluto del polinomio indicado. Por eso, una vez que hallamos A y B y reemplazamos los valores de A y B en el polinomio, tenía que hallar el grado absoluto. ¿Por qué? Porque hay que ahorrar mensualmente un monto en soles, que es 20 veces el grado absoluto del polinomio. Entonces, eso fue lo que se estuvo haciendo, ¿no? Bueno, se halló A y B, se obtuvo 9 y 10 respectivamente, y se reemplazó el polinomio. ¿Estamos de acuerdo? Obteniéndose todo este polinomio. Ahora, dice que lo que ahorra mensualmente es igual a 20 veces el grado absoluto. ¿Cuál es el grado absoluto de este polinomio? Bueno, en cada término hallamos la suma de exponentes de la gráfica. Como notará, en el segundo es suma de exponentes 2 más 1, 2, 3. En el segundo es 1, y en el tercero es 9 y 1. La mayor suma es 10. Lo que ahorra mensualmente es igual a 20 veces el grado absoluto. Es 20 por 10. 200 soles ahorra cada mes. ¿Está bien? 200 soles. Bien, ahí está, ¿no? Los 200 soles de ahorro. Esto acá, pues, ahorro, ¿no? Ahorro. Ahora, lo que desea regalar cuesta 2A menos 4, reemplazando A y B, resulta 12. Como está en 10 soles, es decir, cuesta 1.200 soles, ¿no? 1.200 soles. Ese es el objeto, ¿no? Y se supone que con lo que ahorre tengo que comprarlo. Y tengo que ver, tengo que decir, ¿a partir de qué mes debo ahorrar para comprar? Pero la compra debe ser exacta. ¿Está bien? ¿Y cuándo lo regaló? Lo regaló el 2 de junio. Quiere decir que antes de esa fecha ya debe tenerlo comprado. Y también dice, en el contexto, no se hace efectivo al final del cada mes. Si lo regaló el 2 de junio, lo completó a fines de mayo, ¿no? Es decir, ahí fue el último monto para tener los 1.200 soles y cada mes ahorrar. ¿Cuántos meses necesitas? Necesitas 6 meses, ¿no? A fines de mayo. Fines de mayo, de abril, de marzo, de febrero. Enero, 5 y 1 más. Fines de diciembre. Hay que empezar a ahorrar para tener exactamente el dinero a fines de diciembre. Por eso también se pudo, en el contexto, que faltaba aclarar eso, ¿no? Porque puede empezar antes, igual va a ahorrar el dinero suficiente. Pero para que sea exacto, desde diciembre. ¿Está bien? Bien, 6 meses retrocediendo desde fines de mayo. La respuesta es la de diciembre. ¿Está bien? Para que sea exacto. ¿Alguna pregunta, por favor? Así es, exactamente. Para tener exactos 200, en fines de mayo fue el último mes, ¿no? De ahí, bueno, retrocede como lo está haciendo, sí. Eso sería exactamente, sí. ¿Sí? Bien, si no hay alguna otra pregunta, vamos al siguiente ejercicio. Gracias. 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 Bien, ejercicio número 8, ¿está bien? Disculpen, jóvenes, se distingue la diapositiva para el ejercicio 8. Por favor, me lo dicen por el chat. ¿Sí? Vamos a empezar entonces. Bien. Dice, la edad actual de Carlos es el doble que la edad de José. Hace N menos 1 años, la suma de esas edades era igual al promedio de sus edades actuales. Ahí hay una coma, disminuido en 0,5. Se sabe que N es el número de términos del polinomio indicado, el cual es completo y ordenado en forma decreciente. Hay ambas edades, ¿no? De Carlos y de José. Bien, para empezar, edad actual de Carlos y José. Edad actual de Carlos es el doble que la de José. ¿Sí? Tenemos lo siguiente. Carlos y José intervienen. En el presente, la edad de Carlos es el doble de José. Por decir, si José tiene Y años, Carlos tendrá 2Y. Y ese es en el presente, ¿no? Actual. En el actual. Ahora, dice, hace N menos 1 años, la suma de las edades es igual. Hace N menos 1 años. Es decir, para llegar a ese momento, si tenía en el presente Y años, ¿cuántos tendré hace N menos 1 años? En el caso de José, Y menos N menos 1. Y en el caso de Carlos, 2Y menos N menos 1. ¿Está bien? Como se ha indicado en la tabla. Ahora bien. Hace N menos 1 años, la suma de esas edades era igual. Hace N menos 1 años, la suma de las edades de ambos, ¿no? Era igual al promedio de sus edades actuales, disminuido en 0,5. ¿Cuál es la suma de esas edades? De José y Carlos tendríamos que sumar estas cantidades, ¿no? Y menos N menos 1 y 2Y menos N menos 1. Hace N menos 1 años, la suma de esas edades. Bien, ¿cuánto resulta esta suma? Más 2Y, 3Y. ¿Está bien? Y menos N menos 1, menos N menos 1. El paréntesis de esta, ¿no? Sería menos N y más 1. Y otra vez, ¿no? Menos N y más 1. Es decir, menos N más 2. Esa es la suma de las edades, ¿no? Hace N menos 1 años, la suma de esas edades de José y Carlos. En ese momento, esa es la suma. 3Y menos 2N más 2. Dice, la suma de las edades es igual al promedio de las edades actuales. ¿Cuál sería el promedio de las edades actuales? Sería más 2Y sobre 2. Es 3Y sobre 2. Ese es el promedio de las edades actuales. 3Y sobre 2. Entonces, la suma de las edades, de esas edades, es 3Y menos 2 más 2, es igual a la del promedio disminuido en 0,5. Es decir, 3Y menos 2N más 2 debe ser igual a las edades del promedio, coma, disminuido en 0,5. 3Y sobre 2 menos 0,5. Es decir, 1 medio. Esa es una igualdad que obtienes, ¿está bien? ¿Está bien? Esa es la igualdad que se obtiene. 3Y menos 2N más 2 es igual a las edades actuales. 3Y medios menos 0,5 menos 0,5. Por decir, 6Y menos 3Y quedaría en la izquierda 3Y. ¿Igual a cuánto? Todo lo demás para el otro lado. Más 4N y menos 4, ¿no? Más 4N y 4 menos 1 menos 5. Finalmente, despejando la Y, quedaría Y igual a 4N menos 5 entre 3. ¿Está bien? 4N menos 5 entre 3. Entonces, necesito hallar el N, ¿no? Hallar el Y. Necesito las edades. Ahora bien, por dar el tema, el polinomio indica que es completo y ordenado y de manera descendente. De manera descendente. Es completo. ¿Qué quiere decir? Que están todos los exponentes, ¿no? Desde el mayor hasta el X a la 0. Desde el mayor hasta el menor, que es X a la 0. Y además es un recreciente, que en todo momento está bajando el exponente. ¿Está bien? Pero, miren, está el exponente y es completo. ¿Qué quiere decir esto? Juntando ambos conceptos, el primero que aparece, X a la 3A menos B, es el mayor y de ahí va a bajar de 1 en 1 porque es completo. El último que es 0. Está bien ese exponente 3A menos B es el mayor. Porque es decreciente, va a bajar y además porque es completo. Entonces vamos a ver la manera de hallar las letras A, B y C. Es decir, como los exponentes van a bajar de 1 en 1 porque es decreciente y completo. Está bien, porque es completo, están todos y porque es decreciente van a bajar y están todos. Tiene que bajar necesariamente de 1 en 1. Entonces ese exponente 3A menos B menos 1 debe ser igual al que sigue, 2A. ¿Está bien? Le resté 1 para que sea igual al siguiente. Dependemos que 3A menos 2A, A igual a B más 1. Primera igualdad. Otra igualdad que puedo obtener a partir del siguiente exponente, 2A. Jóvenes, a este 2A. 2A, si le reto, pongo este otro también, porque está bajando al segundo. 2A menos 1, 3B más C. ¿Está bien? 2A menos 1, 3B más C. ¿De dónde sería igual a 2A menos 1, menos 3B? ¿Está bien? Bien, segunda condición. Una más. El siguiente exponente, 3B más C. Si le resté 1, sería igual al que sigue, ¿no? Porque bajan de 1 en 1. 3B más C menos 1 es igual a B más A más C. De aquí se cancela la C. Y se obtiene, pues, que el valor de A es igual a 3, 3B menos B, 2B. Aquí está, miren. 3B y resta este B, 2B menos 1. A va a 2B menos 1 porque se canceló C. Se canceló C. A valdría 2B menos 1. ¿Está bien? Bien, entonces voy a combinar aquí para hallar las letras, ¿no? Lo primero por hallar será, pues, igualando 1 y 3, ¿no? Si igualo 1 y 3, ¿cuánto obtengo para B? ¿Está bien? De 1, A vale B más 1. Aquí lo estoy escribiendo en la parte superior, ¿está bien? B más 1 debe ser igual a quién? A 2B. 2B menos 1. ¿Cuánto vale B, jóvenes? Más 1 y 1 queda 2 para la izquierda. 2B menos B es igual a B. B vale 2. Bien. Si B vale 2, A vale 3. ¿Está bien? B vale 2, A vale 3. ¿Y cuánto valdría C? Reemplazando en la ecuación 2. Sería 2 por 3 menos 1 menos 3 por 2. Es decir, C valdría menos 1. Esas son los valores de las letras A, B y C. Y con eso ya tengo todo el polinomio reemplazándolo. ¿Está bien? Reemplazándolo. Voy a reemplazar cada una de esas letras en el polinomio. Y tenemos, ¿no? 3A menos B. Sería 3 por 3. 9 menos B, 2, 7. C valdría 7. Y de ahí, ¿qué pasa, jóvenes? Entonces, como es completo y ordenado descendente, de ahí va a bajar y baja de 1 a 1 en los exponentes, ¿no? Luego sigue X a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y con coherentes, ¿no? Y finalmente, el último es de X a la 0 que tendría el independiente, ¿no? X a la 0 y un coeficiente. El coeficiente sí, como que no lo conozco, ¿no? Pero lo que me importa es el exponente. Bien. Pregunta. Dice que se sabe que N es el número de términos del polinomio. ¿Cuántos términos tiene este polinomio? Si empieza de X a la 7 hasta el último, que es el independiente, X a la 0, ¿no? Tendría 8, ¿está bien? 8 términos. Es decir, N vale... N vale 8, jóvenes. N vale 8. ¿Estamos de acuerdo? N vale 8. Y si N vale 8, voy a reemplazar en esta expresión Y igual a 4N menos 5 entre 3. Bien. Reemplazo entonces. Aquí. Para N, 8, 4 por 8 es 32, ¿no? 4 por 8 es 32 y menos 5, 27. Y entre 3, 9. El valor de Y sería 9, ¿no? Para N, 8, por 4, 32, menos 5, 27 entre 3, 9. ¿Qué cosa es el Y? Es la edad actual de José. Y la edad actual de Carlos es el doble de 8. Las edades son 18 y 9, edades actuales, ¿no? Que sería finalmente la respuesta, es decir, la clave B. ¿Está bien? Esa sería la respuesta entonces. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, por el chat. Sí. ¿Alguna pregunta del ejercicio 8? Teníamos que hallar las letras A, B y C para poder tener toda la descripción del polinomio y ver el valor de N, que es número de términos. Como empezó de X a la 7 y bajaba de 1 en 1 hasta el independiente, hasta X a la 0 son 8 términos, ¿no? Son 8 términos. ¿Está bien? Son 8 términos. ¿Está bien? Bien, ¿alguna pregunta, por favor, del ejercicio 8? ¿Ninguna? Bien, a ver. Bien, entonces, les voy a mostrar las claves. Bien, esas son las claves de los ejercicios propuestos. Bien, gracias. Bien, esas serían las claves. Entonces, a ver, un minuto más. Bien, a ver, a ver. Bien, ¿alguna pregunta complementaria, jóvenes? ¿De algún otro, o en todo caso, del tema de hoy? Bien, ¿qué le ha parecido a la clase de hoy? ¿Qué le ha parecido a la clase de hoy? ¿Qué le ha parecido a la clase de hoy? ¿Qué le ha parecido a la clase de hoy? Gracias.